Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren excelente En esta ocasión vamos a realizar el unboxing de estos tweeters de la marca Sky High Car Audio Que nos mandó nuestro amigo Eduardo Salinas, así es que pues veamos a ver que tal estar, comencemos Y bien amigos aquí tenemos los tweeters en una caja bastante vistosa como pueden apreciar En esos colores verde, gris, como plateado y pues prácticamente se ve muy bien el diseño que tiene Básicamente lo que tiene la marca Sky High Car Audio que elige muy bien sus diseños Y pues bueno amigos este modelo en particular de tweeters es el SH-PRO TW1 Y como pueden observar dice que tiene una bobina de una pulgada Aquí tenemos una ilustración de como son los tweeters, son de 3.5 pulgadas Dice que soportan una potencia pico de 240 watts, 120 watts program power Y cuentan con una impedancia de 4 ohms cada uno Esa es toda la información que podemos encontrar amigos En la caja aquí tenemos más detalles que vamos a ver a continuación Y pues ahora si vamos a abrir esta cajita para ver los tweeters Como sabrán la marca Sky High Car Audio se caracterizaba solamente por manejar cables 100% de cobre De muy buena calidad y también que se veían muy bien ya que pues tienen colores muy llamativos Prácticamente todo lo de instalación amigos Pero pues recientemente han lanzado sus tweeters, su set de medios, medio rango, etc Creo subwoofers aún no Corríganme si estoy equivocado Pero parece que subwoofers aún no sacan amigos Así es que pues vamos a abrir esta cajita Por supuesto lo primero que tenemos es el manual de usuario Que también cuenta con una ilustración de los tweeters Tanto enfrente y atrás Y pues prácticamente tenemos las características del tweeter Como información técnica También información de sus medidas Y como pueden observar dice que cuentan con una sensibilidad de 103 decibeles Una respuesta de frecuencia de 3500 Hz a 20000 Hz Y se recomienda un crossover de paso alto a 4000 Hz o 4 kHz Pues bueno amigos pasemos a ver ahora si los tweeters bala Vamos a sacarlos de aquí Y pues eso es prácticamente todo lo que tenemos en esta caja amigos Vamos a sacarlos Como pueden observar pues a simple vista son unos tweeters bastante vistosos Que estéticamente se ven muy bien El diseño en lo particular me parece muy bueno En color negro semi mate Porque pues tenemos algo de brillo como pueden apreciar Tenemos aquí las letras de Skyhiker Audio Y también como pueden observar pues este círculo Que pues también se ve muy bien amigos Le agrega estética Viene como con rayitas Así que no se siente liso amigos Aquí pues tenemos su balita como pueden apreciar Y pues dentro obviamente su diafragma Como les mencioné estos tweeters cuentan con una bobina de una pulgada La bobina que tienen es de Capton El diafragma es de aluminio Y pues el cuerpo también del tweeter pues es este aluminio Cuenta con un imán de ferrita como pueden apreciar Pues esta es prácticamente la información que viene en la parte de atrás amigos Cuenta con un diámetro de 9.6 centímetros En la parte más grande del tweeter El imán cuenta con un diámetro de 6.9 centímetros Y el alto total es de 4.6 centímetros En cuanto al precio Aquí en México amigos ronda aproximadamente los 700 pesos Que vienen siendo aproximadamente unos 35 dólares Vayan por sus audífonos amigos Porque vamos a realizarles una pequeña prueba Aunque pues sin duda alguna no es lo mismo Escucharlas en un video Y a escucharlos en vivo Así es que vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!